Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, soy Damián de Top Animes y hoy les presento la noticia de que ya pueden encontrar completo y en español el volumen número 23 de la novela ligera The Classroom of the League. Así como lo oyeron en la presentación, como ya estuve avisando en los comentarios durante el último tiempo, este video es más que nada una simple notificación de que el volumen número 12 del segundo año, que tanto tiempo estuvimos esperando, ya está traducido completamente a nuestro idioma. Y sinceramente es una traducción que me tomo por sorpresa, pues esta no proviene de alguno de los scans que suelo recomendar, como Reversi o Classroom of Anime, ni de ningún otro scan de traducción bastante conocido y grande, sino que al contrario viene de una única persona que literalmente en un post dijo voy a traducir el volumen porque estoy aburrido, y su siguiente post ya fue con el link de descarga. Para los que esperan una traducción de alta calidad, ya les aviso que dudo sea el caso, personalmente no lo leí completo aún, pero lo poco que leí, si bien es entendible, no está del todo correcto. Lo cual es evidente teniendo en cuenta el poco tiempo y el hecho de que esta persona menciona que lo hace por primera vez y que tampoco decidió hacer una revisión de su traducción, un proceso normal y típico para publicar un volumen traducido. Aún así, la traducción no parece exageradamente mala, incluso si se hizo desde una versión china como base, y es del volumen completo, así que yo que necesito de esto para hacer los resúmenes, resúmenes que trataré que comiencen mañana por cierto, les estoy sumamente agradecido, y lo más impacientes de ustedes que quieren saber cuanto antes lo que sucederá, imagino que también. Como pueden ver en pantalla, el post de la publicación con el volumen fue colocado en la página de Facebook Classroom of the Lit Sala Blanca, por el usuario Rusevo Miebra Miebra, y tiene el link a Drive para que puedan descargarlo directo desde ahí. A su vez, en la descripción de este video, les dejaré el link directo a su publicación para que les sea sencillo encontrarla, aunque si no, también pueden simplemente entrar a dicho grupo y buscar por las publicaciones más recientes de ese usuario. La verdad, desconozco si esta persona será suscriptora o no de mi canal, pero si de casualidad ves esto, quiero que sepas una cosa, y es que sos alto crack y adoro cuando gente que no suele hacerlo se anima y da estos increíbles aportes a la comunidad del fandom. Pero habiendo dicho esto, ahora sí, sin más que decir, ¡hasta el próximo video! ¡Gracias!